¡Bienvenidos a todos a Río en Casa! Hoy empezamos una nueva cocina, pero hoy vamos también a aprender acerca del jamón, del mundo del jamón. Que, bueno, hay muchas cosas que decir, muchas cosas que aprender. Por esta razón nosotros hemos invitado a Diego Hernández, que nos acompaña, para podernos explicar más sobre este mundo, que yo creo que necesitaríamos horas y horas para poder hablar del mundo del jamón. Bueno, muchas gracias primero por estar aquí, saludar a los espectadores. Y vamos a hacer una masterclass rápida, en el tiempo que tenemos, para que la gente vea y sea consciente de lo fácil o difícil que es tener un jamón en casa. ¿Cuánto suele durar un curso para poder aprender a cortar jamón? Los cursos que implantamos ahora, que estamos haciendo, hemos hecho ya tres o cuatro, y vamos a empezar en septiembre otra vez, duran unas seis horas aproximadamente. No quiere decir que con seis horas seas un maestro fenómeno, pero sí para defenderte. Luego ya la práctica es día a día. Claro, porque luego tienes que practicar, porque es la teoría, pero luego tienes que practicar poquito a poco para poder... Eso es, enseñamos la básica, cómo se limpia el jamón, cómo se descorteza, llevarlo recto sobre todo, y al final lo que se trata es de aprovechar al máximo el producto. Claro, hay que aprovecharlo bien, porque es un producto de calidad el que tenemos aquí con nosotros hoy. Vamos a hablar dentro de unos segundos del tipo de jamón que Diego Hernández ha elegido para presentarnos Río en Casa. Y recordamos también que Río en Casa es la aplicación que nos ayuda y nos facilita el día a día, porque si, por ejemplo, no queremos cocinar, no os preocupéis, porque podemos entrar en la aplicación de Río en Casa o también en la página web y allí ponemos nuestra ubicación y de allí vamos a elegir el restaurante que queremos que nos traiga la comida, la merienda o la cena a casa. Y de allí también tenemos que elegir la hora en la que queremos recibir nuestro pedido. Y ya está hecho, ya está hecho. En unos 20 minutos más o menos vamos a recibir nuestro pedido. Y recordamos también que es una buenísima opción para utilizarla entre amigos cuando estamos, por ejemplo, de piscineo. ¿Vale? Nos queremos quedar en la piscina sin hacer nada, lo podemos hacer porque no vamos a cocinar, no nos vamos a levantar, vamos a pedir en Río en Casa y luego nos va a llegar la comida para que disfrutemos con nuestros amigos. Y, por ejemplo, podemos pedir un buen plato de jamón. La mejor opción de Río Shopping es eso, que podemos pedir varios platos en diferentes restaurantes y yo siempre recomiendo que puedan un plato de jamón. Hombre, porque siempre apetece el jamón. Hay gente, la verdad, que están demandando muchos bocadillos de jamón, que ya sabéis que vendemos muchos bocadillos, pero bueno, sí que nos piden bocadillos, alguna ración, pero pocas, y banderillas también, los pichos que hacemos. Pero bueno, pueden pedir una ensalada levoda, por ejemplo, un platito de jamón, unas patatas al otro lado, el corcho, por ejemplo, y hacen una mezcla y un menú súper chulo. Bueno, podemos ser creativos todo lo que queramos con Río en Casa. Y, por ejemplo, podríamos elegir un jamón como, por ejemplo, este. Bueno, pues este es un jamón, hemos traído, hemos traído un jamón de cebo de campo, que lo marca el precinto de color verde. Esto, bueno, actualmente los jamones, por desgracia, cada vez se venden menos, ¿no? La gente no lo pide lonchaos, porque la gente al final se está haciendo muy cómoda, muy vaga, y prefieren pagar un poquito más y que se lo manden lonchaos. Pero desde aquí les digo que están equivocados. Un jamón, como se aproveche, como se gusta, viene cortándolo poco a poco. Y mucha gente, por miedo a que se le seque o demás, pero bueno, yo recomiendo un jamón en casa, tiene que durar tres semanas, máximo cuatro, como muchísimo. Y tú también aconsejas a lo mejor a alguien que todavía, bueno, no ha cortado nunca jamón, ¿no? Dice, pero es que yo quisiera comprar un jamón, ¿cómo lo hago? O sea, ¿me atrevo con ya uno muy, muy bueno? Hay engaños entre los negocios, ¿no? Yo siempre aquí, por ejemplo, en tema del jamón, que es lo que más conozco, lo principal es la nueva normativa del ibérico que salió en el 2014, que son cuatro precintos de colores, que es blanco, verde, rojo y negro, y dependiendo un poco la alimentación, pues te dice un poco la variedad del producto y demás. Pero bueno, Asici, que es la marca de calidad, sale con un código barras, en el que a través de una aplicación en el móvil, que se puede descargar a la gente, ves realmente ese jamón donde ha nacido el cerdo, donde se ha criado, la alimentación, el día que se ha sacrificado, los meses de curación y demás. Es obligatorio, ¿no? Es obligatorio y te sorprenderías los engaños que hay. No hace mucho estaba cortando un evento, era un cebo de campo, y resulta que era un cebo y el jamón se había criado en Huelva, para que te hagas una idea. Pero, ¿cómo es posible? Es posible, como en todo, al final es así. Entonces, bueno, nosotros, Oliver, pues llevamos 40 años trabajando con un fabricante, ahí sí que no lo hacemos porque estamos como para jugárnosla, y esto es fundamental, o sea, el precinto y la calidad, hay un mogollón. Cuando ves ofertas, sobre todo en grandes superficies, yo lo veo y digo, madre de Dios bendito. Y a veces lo he hecho para que no puedas decir nada, pero es sorprendente los engaños que hay. Bueno, y en Oliver, además, podemos encontrar un jamón como, por ejemplo, este, pero muchísimos más y muchísimas más cosas, porque hay en Oliver, por ejemplo, también los desayunos. Sí, la verdad que los desayunos están en auge, cada vez tenemos más desayunos. Son sencillos, sobre todo de jamón. Son sencillos y sanos también. Sí, porque la gente nos demanda que hagamos, hacemos sin gluten también, pero nos demandan con aguacate, con salmón. Pero soy muy cabezota y muy... Y Oliver... Tradicional. Somos tradicionales y defendemos el jamón y lo nuestro, ¿no? Entonces, bueno, para ser uno más, no quiero hacerlo. Entonces, en mi casa o en nuestra casa, creo que voy a comer el jamón corta cuchillo, porque todos los desayunos hacemos corta cuchillo, que eso es muy importante. Que mucha gente dice, no, es que tardéis muchos en darlo ya, pero es que se hacen a mano. Claro. Entonces, bueno, tiene su... Y no es lo mismo cortar la máquina que cortar la mano el jamón. ¿Se nota la diferencia cuando está cortada en máquina? Muchísimo. Bueno, cuando está cortada en máquina, se te quema la loncha, el producto... Hombre, los grandes especialistas lo notamos, pero sí que se nota mucho. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, a lo mejor nosotros no diferenciamos exactamente qué es lo que hay de diferente entre un jamón y otro, pero vosotros a lo mejor sí, claro. Bueno, también depende de la parte donde lo pilles. Si lo empezamos por la maza, sale más betita, es más rico, más presentado. La parte opuesta es más seco. Depende también de la parte donde esté, pues te puede gustar más o te puede gustar menos. Claro. Bueno, si quieres empezamos para que vean... Vamos a decir unas cositas básicas. Sí, vale. Para que sepa la gente cuando tenga un jamón... Mira, fundamental, cuando tenemos un jamón en casa es la conservación. Sí. ¿Veis que tiene la cuerda? Ajá. Esto es fundamental, siempre quitarla. Yo incluso veo en algunos restaurantes que la tienen puesta. Y habría que quitarla. Y habría que quitarla. ¿Por qué? Porque normalmente estas cuerdas suelen estar viejas, tienen bacterias, microcronismos. Entonces, una vez que descortecemos el jamón y empiezan a salir los aromas, esas bacterias empiezan a moverse y te infectan el jamón. Claro. Y a veces vemos unos bichites que no son malos, pero hacen muy mal efecto, que les ves moviendo por el jamón y quedan superfrosos. Entonces, esto siempre hay que quitarlo. Siempre. Siempre. Perfecto. Y otro consejo es la pezuña. Sí. En un restaurante o en una tienda normalmente no se quita porque a la gente le gusta ver la pezuña negra. Pero yo siempre aconsejo en una casa, en un hogar, o bien cortarla, cerrarla, que muchas veces la gente, los clientes, no lo piden porque las cocinas son pequeñas. Claro. O no les da. Es más cómodo, ¿no? Y es más cómodo. Es feo, pero en una casa como no te va a ver nadie, pues no pasa nada. O bien taparlo con papel de plata. Vale. O sea, que esté protegido para que cuando limpiemos el jamón esté mejor. Las bacterias se queden ahí donde están. Eso es. Vale. Y luego lo fundamental, pues son dos cuchillos básicos. Uno un poquito más largo, que es este, y uno un poquito más pequeño, que es para limpiar el jamón. Vale. Lo típico, preguntas típicas que te hace la gente, ¿por dónde se empieza? ¿Con la pezuña para arriba o con la pezuña para abajo? Pues bueno, al final, si el jamón está en condiciones, da igual que lo empieces con la pezuña para arriba que con la pezuña para abajo. Sí. Porque un jamón, ya te digo, como he dicho antes, te tiene que durar tres semanas, un mes. Si te va a durar más de un mes, que hay gente que se gasta mejor, se gasta más dinero en productos más altos de bellota o 100%, que son más caros, y la gente por no cortarlo, es que... Lo va dejando cada vez. Y es un error. Entonces, para esos casos, aconsejo que bajen a la tienda de su barrio, compren 200 gramos, aunque les haga un poquito más caro, y lo deguste, y fenomenal. Pero lo suyo es que dure tres, cuatro semanas, o sea, un mes. No más. No más. Entonces, da igual que lo empieces con la pezuña hacia arriba, que con la pezuña al final, exactamente igual. Vale. En este caso, lo vamos a empezar con la pezuña hacia arriba, que es lo más bonito, lo que la gente busca, el cliente, al final... Es la parte más jugosa. Es la parte más jugosita. Me voy a poner el guante de seguridad, por si acaso. Vale. Porque da bien la tele, porque normalmente no lo uso. Sí, tú, habitualmente, claro, como ya te manejas perfectamente, obviamente no... Este consejo es muy importante, siempre coger papel, ¿vale? Y envolvemos la empuñadura, para así no se nos resbale. Vale. Porque es muy típico que el jamón venga envuelto en papel, tal, y cuando vas a utilizar el cuchillo, estás con las manos llenas de grasa, ya te resbalas y se te puede... Y te puedes cortar, que es peligroso. Eso es muy... También un poco habitual, ¿no? Quitamos la etiqueta de la marca, ¿vale? Y este es fundamental. Vale. Todos los jamones, me voy a girar para que lo veáis bien, tienen aquí un huesito. Sí. Que se llama hueso corbejón, que es como una rodilla, ¿lo veis? Sí. Entonces, bueno, pues esta es la marca que nos va a hacer el corte inicial. Siempre digo dos dedos, porque así la gente no se lo olvida. Entonces, dos dedos, con la punta, marcamos un poquito. ¿Veis que ya está mateo? Y ya con el cuchillo, introducimos el cuchillo hasta el final. Hasta el hueso, que ya no, ¿veis que ya no me dejamos? Sí, ya ese es el tope, ¿no? Eso es. Y ahí ya estaría la marca inicial. Repito, hueso corbejón, dos deditos... Dos dedos. Y la marca un poquito obícua hacia afuera para que esté marcado. Vale. Y luego, esta marca lo que vamos a hacer es unirlo por el otro lado. Seguimos la misma dirección de la marca. Sí. Pueblo ahí por otro y lo unimos. Y terminamos el corte. Eso es. Y ahí lo tenemos. Y ahí está unirlo. Y ahora, por ejemplo, en un evento, ¿qué hacemos? Pues lo limpiamos entero. Porque como vamos a cortar todo, pues no perdemos el tiempo y lo limpiamos. En casa, pues vamos a limpiarlo poquito a poco. Sí. Se puede limpiar poquito a poco, con mucho miedo, o limpiarlo directamente. Sin miedo. Entero. ¿Qué pinta tiene? Madre mía. El color, el brillo que tiene es increíble. No sé si se puede apreciar en casa, pero la verdad es que tiene un brillo precioso. Vale, ahí vamos cortando. Luego esto se puede hacer súper bonito. Se puede hacer aquí una marquita para que quede perfecto. Ajá. Y más o menos, con un jamón, ¿cuántos platos pueden salir? Pues un jamón más o menos, mira, este jamón pesaba 7,800 kilos. Sí. Pues alrededor unos 40, 45 platos, dependiendo por ahí aproximadamente. Un jamón tiene una caída prácticamente del 50%. Para que la gente entre hueso, tocino que tienes que quitar y demás. Pero bueno, aunque tenga una caída del 50%, al final es súper rentable. Sabiendo la aprovechar bien, es súper rentable. Tienes que saber cortar bien también para, como dices tú, aprovecharlo bien y para que salgan más platos posibles. Correcto. Es lo básico del corte de jamón. Y tú, realmente, o sea, cuando eras pequeño y has dicho, esto del jamón es lo mío, ¿la primera vez que cortaste un jamón, que empezaste? Yo empecé a cortar jamón con 18 años. ¿Con 18? En la tienda. Cuando montamos la primera tienda en el barrio de La Farola, no tenía ni idea. Mi padre siempre tenía el jamón en casa y siempre me llamaba la atención y me dejaba cortar un poco. Pero realmente, a nivel profesional fue en la tienda, con 18 años. Tengo 42. Yo soy un abuelete. Un abuelete dice, bueno, 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 no, tienes experiencia. Y bueno, empezamos a hacer eventos y demás. Luego tuve la suerte de ganar el Campeonato de España en 2008 y luego el récord Guinness del 2007 y 2011. Vamos, y de allí no has parado. Pero tú te acuerdas la primera vez que cortaste un jamón y dijiste, madre mía, lo he hecho mal, lo he hecho bien. Bueno, al final, he sido autodidacta. He ido viendo compañeros y he ido aprendiendo y vas mejorando. Y a día de ahí sigues aprendiendo. Hay grandes profesionales en este mundo. Hay muchas técnicas para cortar jamón. Porque no solo cortar jamón bien y llevarlo recto y aprovecharlo bien. Es que en el plato, que los 40 platos o los 45 platos que salgas estén aptos para la venta. Que eso es lo más difícil. Claro. Eso es lo más complicado. Claro, también el ojo quiere... Y eso lo saben cuatro. O sea, hacerlo bien bien es complicado. Porque hay que imaginar las lonchas cuadriculadas, perfectas y que vayan bien colocadas en el plato. No vale tirarlas al plato de cualquier manera. Claro, nosotros cortaríamos el jamón y lo tiraríamos ahí al plato. Eso es. Pero no, hay que cortarlo bien y también presentarlo bien. Y presentado bien también nos va a llegar a casa, Diego, cuando por ejemplo estamos con la familia y los niños, por ejemplo, no quieren comer. Porque no tienen mucho hambre. Dicen, uff, es que no me apetece comer. ¿Qué hacemos? Pues pedimos en Río en Casa porque allí vamos a poder pedir, por ejemplo, unos platos de jamón, banderillas y muchas más cosas para que nos lleguen a casa. Bocadillos de jamón y todo lo que queráis y allí nos va a llegar a casa. Además, con esto del multipedido, que está genial, podemos también, bueno, elegir todo lo que queramos porque cada uno tiene sus gustos. Es así, hay que aceptarlo, hay que respetarlo. Entonces, si no nos apetece algo en concreto, pues podemos decidir, bueno, voy a pedir, por ejemplo, como decíamos en el Eualá, o podemos pedir en el Mejillón o donde Oliver. Y allí hacemos nuestro pedido y nos llegará a casa cuando nosotros digamos, porque podemos elegir la hora y allí nos llegaría directísimo a casa. ¿A que sí, Diego? Pues claro, y sobre todo potenciar a la gente joven, inculcarles que es una alimentación sana, saludable, y en vez de quitar tanta mierda que hay hoy en día. Pues sí. Que es una pasada. Totalmente, sobre todo la bollería, todas estas cosas, los procesados, ultra procesados, que son los que deberíamos de eliminar. Mira, esta lonchita que estoy quitando, que es tocino, esta es la que tenemos que dejar para luego, cuando dejemos de cortar en casa, la dejamos encima. Para que se hidrate el jamón y se quede allí. Y luego ya ponemos un poquito de fil transparente, pero no tiene que durar más de tres días ese fil transparente. En el momento que tienes tres días, ya te empieza a criar mol por los laterales. O sea, es una dental que un jamón en casa, no digo que cortes todos los días, pero sí, día sí, día no, día sí, día no, un poquito. También tiene que oxigenarse un poco y no estar allí todo el rato tapado. Hay que cortarlo, hay que comerlo y punto. Hay que comerlo, exactamente. Muy bien, ahí vamos haciendo el corte, bueno, vamos haciendo el corte como si fuera fácil, ¿sabes? Pero bueno, esto de hacer las lonchas todas iguales es muy complicado. Es complicado porque al final lo que se trata, digamos, al lado del plato, y por ejemplo, la primera ración, que es como más grasa tienes, es el plato más difícil de cortar. De hecho, en los eventos cuando lo cortamos, el primer plato lo dejamos aquí encima y siempre hay alguien que se lo lleva, porque el toccino le encanta. Porque este toccino no es malo, al contrario. Es bueno, sí, sí, es grasa buena. Aquí lo que se trata es de empezar a cortar la parte de arriba, lo que hicimos es el corte inicial, y acabar abajo. Empezar arriba y acabar abajo para que el jamón vaya paralelo a la pezuña, para ir al mismo nivel. Y empezamos a cortar, a emplatar y empezamos a hacer el exterior. Sí. Pero si te das cuenta, estas lonchas son más pequeñitas, ¿la ves? Sí. Pero estas las he puesto en el medio, porque si ya las pongo aquí... Sí, ya cambia también el aspecto. Ya no queda igual. Totalmente. Al final, según sea cada jamón y cómo se haga la beta y el tocino, hacemos los cortadores profesionales, hacemos el plato que sea en plan geométrico, que quede espectacular. Claro, equilibrado. Eso es. Por lo menos equilibrado. Claro, también esas cosas es complejo entenderlas hasta que tienes práctica. Porque, claro, al principio, si tú estás empezando a cortar jamón, yo creo que lo único que intentas es no cortarte. Lo más difícil es cortar jamón y que haya 20 tíos detrás esperando. Esa es la presión real, ¿no? Esa es la más difícil. Pero ¿sabes cuál es el secreto? Cuanta más gente hay, más despacio hay que ir. Se lo aprendí yo con el tiempo. Ese es un truco, ¿no? Porque mucha gente te dice, hombre, Diego, joder, estás en todos los lados, joder, has abierto de no sé dónde, has abierto tal, joder, que bien te va, Dios. Sí, sí, muy bien, muy bien. Pero que les da igual, lo que quieren es comer jamón. Claro, hombre, realmente. Tú ya sabes que la gente se te va acercando cuando sacas ahí el jamón, los cuchillos. Correcto. Y tienes de repente un montón de amigos que aparecen y que empiezan a interesarse por ti, ¿no? Ni te imaginas. No, no, no me imagino. Con el jamón no haces amigos. Madre mía. Y poquito a poco, sí, sí, la verdad es que sí. Y sobre todo la presentación, como decíamos. Y ahí lo tenemos. Fíjate cómo se nota que hace 40 grados, ¿eh? Fíjate. Y las partes más complicadas. Y lonchas que salen un poquito, digamos, no del mismo tamaño, las ponemos en el medio para ir tapando el plato. Claro, yo creo que la parte más compleja también es por donde se acerca al hueso, ¿no? Porque uno no sabe muy bien cómo comportarse, ¿no? Y mira, aquí, así si lo apreciamos en la cámara, aquí ya aparece el hueso de la cadera. Sí. ¿Lo ves ahí? Es como un hueso nariz. Sí, sí, sí. Este con el hueso que hemos utilizado al principio lo vamos a marcar un poquito. Sí, para delimitarlo ahí. ¿Por qué? Porque luego cuando lleguemos aquí con el cuchillo, la loncha se desprende. Claro, ahí lo tenemos. Y tenemos que seguir igual, por el otro lado. Pero ¿sabes qué pasa? Para bajar. ¿Qué pasa? Que la gente no hace eso. La gente empieza aquí y ya para. Y luego, claro. Hacemos la típica barca. Que es lo que queda feo también. Y entonces dejas de aprovechar toda esta parte de aquí. Sí. Porque esto de aquí es lo más rico. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Piensa. Porque está más jugosillo. Es lo más rico porque cuando están en los secaderos colgados, con las cuerdas, toda la grasa baja hacia abajo. Se concentra allí. Exactamente. Y toda esta parte de aquí es la más rica. Claro. Bueno. ¿Y te ha llegado alguna vez, por ejemplo, alguien desesperado con un jamón que había comprado y ha empezado a cortar y después ha dicho, no puedo más? No puedo más. Eso pasa mucho en navidades. Sí. Que hay muchos regalos de médicos y bueno. Y sí que nos los traen a las tiendas y le cobramos X por ello y se los lanchamos. Claro. Pero es una pena. Sí, porque como dices tú, tiene que ser en el momento. Porque al final, aunque esté rico el jamón, el envase es al vacío y hagas los trucos de sacarlo con tiempo antes o meterlo debajo del grifo caliente o demás, al final siempre te da un sabor que no tiene que ver. Claro. Sí, sí, sí. No tiene que ver, pierde totalmente. Y es una pena porque pasa con todo en la vida. Vamos tan rápidos que al final vamos por donde nos llevan. Entonces, bueno, al final yo entiendo que gente joven no compra un jamón. Ya. Pero realmente no es tan caro, porque tú tienes un jamón de una gran reserva, por ejemplo, que te cuesta 70, 80 euros bueno. Sí. Y tienes para merendar un mes. Pues muchísimo. O sea, para desayunar tostas, para comer, pero claro, tienes que tener tiempo, un jamonero y tal. Pero toda esa cultura se está perdiendo. Pero vamos, esta de jamón y otras muchas. Sí, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar aquí de... No, 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 no. Pero ahora... Pero bueno, hay que pedir a Río y hacer un pack jamón y... Y otros. Y otros platos para poder, bueno, disfrutar del jamón recién cortado. Y así, por lo menos, nos llega a casa y nos aseguramos de que sí, podemos disfrutar del jamón. Y hay gente que todavía quiere aprender a cortar bien jamón. Hay gente que quiere aprender solo porque le apetece cortar en su casa y punto. Pues aunque te sorprendas, hay profesionales que se dedican a cortar jamón que quieren mejorar. Sí. Pero hay mucha autoridad. Médicos, Otea Estumura, era un señor que tenía una óptica. Porque hay gente que le gusta y quiere mejorar y aprender. Hombre, también porque si en Navidad les regalan los jamones, es que tendrán que saber cómo portarlo. Es una pena porque es en Navidad siempre cuando se regalan los jamones y con los ricos que están en febrero. Sí, también. Y más baratos, ¿sabes? Pero al final todo el tema de venta de piezas de jamón se concentra en Navidad y es una pena. Sí, porque parece como el regalo más socorrido, lo más fácil de regalar. Nosotros allí en Río, por ejemplo, tenemos las cuatro variedades de jamón y bueno, puedes pedir, pues ver las diferentes calidades del jamón. Pero bueno, sobre todo la gente, venden raciones, pero la gente sobre todo lo que pide es el bocadillo, el jamón con la caña y bueno. Es que, Diego, vamos a ver, cuando pasas por el río y te entras ahí el gusanillo, lo más fácil es pasar por ahí. Y están todos ricos, pero hay veces que no da tiempo, lo hacemos a mano, pero como comprenderá la gente, lo tenemos que hacer en la máquina. Claro, sí. Y no siempre, a veces he tenido un mensaje por Instagram o tal, oye, has cambiado de jamón y no cambiamos de jamón. Lo que pasa es que los cernos son siempre iguales. Claro. Entonces, a lo mejor tiene menos curación, ha habido momentos ahora difíciles y complicados de proveedores que no te atienden, no te sirven, la huelga de transportes. Entonces, ha habido momentos complicados, pero no solo de jamón, en todos los sectores y hemos ido adaptándonos a... Mira, ahora mismo, por ejemplo, nos hemos quedado sin bolsas para el bocadillo. Fíjate. Porque no ha entrado el cartón y no hay y tal. Y tenemos que buscar otra historia hasta que llegue y... Otra solución para apañarnos. Sí, está la cosa muy complicada. Encima está todo caro, problemas y encima no te atienden. O sea, está el tema en algún momento complicado, que esperemos que cambie. Bueno, ojalá que cambie, vamos. Así que esperemos que cambie. Claro, para facilitarnos el trabajo. Y bueno... Y allí tenemos prácticamente el plato hecho. Es decir, que es uno de los mejores platos que he cortado. Ah, muy bien, vale. Vamos a cortar otro, en condiciones. Vale, pues vamos a cortar otro porque Diego no se ha quedado a gusto. Pero vamos a recordar de momento el multipedido. Recordábamos que podemos pedirlo con amigos o con familiares. Y nosotros podemos entrar en la aplicación o directamente en la página web. Y allí metemos nuestra dirección y entramos en el restaurante que queremos elegir para que nos prepare la comida y para que nos llegue a casa. Y de allí elegimos los platos. Podemos pedir en diferentes restaurantes porque tenemos la suerte de tener el multipedido. Y entonces vamos a ser creativos. Y vamos a elegir en diferentes restaurantes para picar un poco de todo. Y de allí elegimos la hora a la que queremos que llegue nuestro pedido a casa. Y así esperar y en poco tiempo, en unos 20 minutos, ya nos llegará a casita y ya podemos disfrutar de unos ricos platos. Como pueden ser, por ejemplo, en este caso, un jamón riquísimo de oliver. Y hay muchísimos más platos. Y recién cortado. Y recién cortado. Que eso también es lo importante, ¿no? Casi lo más importante. Hombre. Porque no dejan, no es tal, van a pasar vacío. Lo piden, entra el pedido y en ese momento lo cortamos, lo emplatamos y esperamos a que venga repartido y se lo lleva. Allí estamos cortando, bueno, estamos, yo me incluyo, ¿sabes? Como si yo estuviera cortando, yo solo estoy mirando, pero no pasa nada. Diego está cortando allí el jamón. Es que tengo un jamón delante y es locado. Es que no puedes parar, es que ves un jamón y ya tú empiezas, ¿no? Y allí... Tiene una pinta, madre mía. No, no, la verdad es que está quedando espectacular. Y es que realmente no, es claro. Yo creo que ahora mismo, no sé, son 10 euros el cebo y 12 euros el cebo de campo. Vamos, que sí que es bastante asequible. O sea, se puede hacer perfectamente. Yo creo que sí. Madre mía, podrías estar aquí cortando y cortando. Ahora sí que estás más contento, supongo, con este plato. Hombre, es que no tiene nada que ver. Es que primero es más complicado, porque tiene más tocino, hay que... Claro, tienes que igualar un poco. Exacto. Y hay gente que, por ejemplo, todo ese tocino que estás quitando, ¿no? Estás quitando el tocino, claro, lo estamos tirando. El tocino, este finito que enseñé antes. Sí. Por ejemplo, ya que estamos de cocina. Sí. Mira, cogeos una patata asada, la asáis, bien en el horno o si tenéis lumbres mucho mejor. Sí. La abrís a la mitad y ese tocino finito, 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 cuando la saquéis de la lumbres, la metéis el tocino ese en el medio, se funde y está espectacular. Madre mía. Eso es una pasada. Claro, sería mejor no tirarlo y aprovecharlo, también para hacer algún caldo o algún... Mira, hay gente que lo lleva también incluso para hacer, lo llevan para pienso, para animales, hacen cosméticos con ellos también, pero bueno, eso ya son yo todo el tiempo. Sí, son otros temas, sí. Bueno, Diego, yo creo que ya nos queda prácticamente nada porque tenemos que despedir y has cortado dos platos de jamón sin presión, ¿eh? Bueno, hoy te hemos dejado tranquilamente, no ha habido cola de gente, pero poco a poco la gente se va acercando porque ha visto que... Bueno, los cámaras ya están deseando meter la mano, ¿eh? Sí, los cámaras ya se están acercando porque han dicho, ya está, podemos empezar a bajar todos. Y aquí tenemos los dos platos de jamón. Sí, ya está algo mejor. Madre mía. Mirad qué pinta. Y una cosa muy importante que no he dicho es la altura del jamón. Ah. Si ven aquí, yo por ejemplo, para mí es demasiado alta esta mesa, pero nos adaptamos porque como somos buenos toreros nos adaptamos a todas las plazas, pero realmente tiene que ser un poquito más bajo, una mesa de 85 por ahí. Para que sea más cómoda, también para que miremos mejor y para que podamos... Eso es fundamental. Antes de cortar jamón en una casa, en una cocina, es importante que los cuchillos estén bien afilados. Sí. Muy importante porque un cuchillo que no está afilado es el que realmente te hace arida y te corta, porque vas a hacer más fuerza. Claro. Y luego, sobre todo, el jamonero que esté más o menos cuidado limpio y la altura es fundamental. Perfecto. Todos esos consejos... Y la mano izquierda, que parece que no existe, es la que realmente casi la utilizas más que la derecha, porque con la izquierda te permite sujetar el jamón para que no se te mueva y seguridad. Y para que tú también estés más estable y firme, ¿no? Siempre ha habido la gente, no, la mano detrás del cuchillo. Sí, pero realmente, si tú tienes la mano aquí... No pasa nada, porque allí está de todas formas el hueso que bloquea. Eso es. Diego, muchísimas gracias por... ¿Quieres que te cuente algo más? Pues podríamos hacer otro programa más, porque nos apetece. ¿Puedes volver...? Un día os voy a contar las anécdotas de los viajes. Venga, ¿en serio? Venga, otro día te lo cuento. Pero otro día me lo cuentas, ¿eh? Otro día te lo cuento. Bueno, ahora que se estaba soltando, terminamos el programa. Mira cómo es, ¿eh? Sí, estuve detenido en Nueva York, ¿eh? Dos horas. ¿En serio? Pero os juro, en mi primer viaje... ¿Qué has hecho? Casi no vuelvo. Digo, esto no es para mí. ¿Y cómo lo has hecho? Pues me... Para que se riera la gente. ¿Sabes cómo me soltaron de allí? Pues enseñando en una foto... Fue en el 2007. Enseñando en una foto con Julio Iglesias. ¿Qué dices? Cortando jamón, te lo juro. ¿En serio? En serio. Yo no tenía ni idea de inglés. Y estoy allí detenido porque me dieron con cuchillos y demás, que quién era yo y tal. Imagínate la película. Madre mía. Y llamando a mi casa, digo, no vuelvo a salir de España. ¡Ay, Dios mío! Luego están 37 países ya, ¿eh? Y han visto a Julio Iglesias, han dicho, o estés amigo... Pues ya sé si conocían a Julio Iglesias o vieron el jamón o me entendieron, pero me dejaron ya pasar. Madre mía, Diego. Otro día nos cuentas más los detalles, porque queremos saber las emociones que has vivido. Es cierto, ¿eh? No, no, me lo creo, me lo creo. Esto es cierto, es verídico. Pues muchísimas gracias, de verdad. A vosotros, un placer. Por estar aquí. Cuando queráis. Pues nosotros ya nos despedimos y volvemos con Río en Casa dentro de nada. Así que nos vemos. Adiós. 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 ¡Suscríbete!